Bueno, el proyecto surge en base a mi fanatismo por Charlie, yo lo adoro y quería conocerlo. En realidad yo soy músico también, tengo una banda llamada Fantasy Utopica y pude de alguna manera conectar muchas veces haciendo portadas de mis álbumes, de las canciones y las ilustro yo. Y en este caso quiero, de nuevo, conectar las dos cosas y junto a los dibujos, a las ilustraciones, poder hacer un camino para conocer a Charlie y por ahí es un objetivo muy ambicioso, pero me gustaría grabar algo con él dentro de lo que se puede, así que tuve la idea de hacer durante todo el año, durante todo 2023, una ilustración de Charlie por día, sí o sí, y la verdad es que es muy divertido porque tengo que ir acomodándome a las circunstancias, a lo que vaya pasando para cumplir sí o sí antes de las 12 que haya una ilustración de Charlie. Voy haciendo ilustraciones desde el nacimiento de Charlie, o sea, desde que él es bebé hasta la actualidad, en orden cronológico, pasando por todas las etapas de su obra. Y la verdad que viene estando muy bueno. ¿Esto es en base a fotos que vas recolectando? Voy buscando en internet, voy buscando en libros que tengo también. Trato de agarrar por ahí muchas fotos inéditas o que son difíciles de encontrar. No era la idea, pero terminé siendo un proyecto un poco de investigación también porque fui agarrando fotos de sesiones que estaban por distintos lugares de internet y recolectándolas en una sola, mejorando la calidad de unas fotos. Entonces, tuvo mucho también interés de la gente por eso mismo, porque además de la ilustración pueden ir como haciendo un proceso histórico de la obra de Charlie. Hasta el momento, ¿cuáles son las que más te gustan? De las ilustraciones hay bastantes. O sea, hasta ahora voy a 67 ilustraciones. Vamos, 67 días del año para que seman. Hay mucha gente que se pone ansiosa mirando el proyecto. Y me gustan muchas de Charlie de los 70, por ahí con el pelo largo, ¿viste? Que le intenté dar una onda medio psicodélica por esa onda, entonces son muy coloridas. Pero hay de todo. Intento todos los días hacer un estilo diferente de las ilustraciones como para ir renovándome y no repetir. Así que también yo mismo como ilustrador voy descubriendo nuevas técnicas y está buenísimo. Decías que hay muchos que están esperando que sean las 12 para ver la nueva ilustración. ¿Qué te dicen en las redes? La verdad que está buenísimo porque me mandan mensajes de apoyo de todo. Queda medio raro decir todo el mundo, pero gente de otros países de Latinoamérica, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, me van hablando diciendo que está buenísimo, que siga con el proyecto, que quieren ver cómo continúa. Me tiran buenas vibras para decirme que voy a poder conocerlo. Comparten las historias, me mandan mensajes. Así que es muy lindo lo que está pasando. Te pones muchos objetivos. ¿Cuándo te propones que vas a conocer a Charlie? ¿En qué día? Y yo quería tener como hacer una buena cantidad, por lo menos llegar a los 100. Como para decir, bueno, tengo 100 ilustraciones, vale la pena, ¿viste? Y quería también que fuera un poco natural, ¿viste? Que se pase de boca en boca, que bueno, ustedes, los medios y la gente que se interesa pueda también interesarse en el proyecto y que llegue naturalmente para no ser alguien, ¿viste? Que está molestando ahí, tocando la puerta. Entonces, ché, Charlie, dame bola, sino que se dé natural. Pero bueno, por lo menos a partir de los 100 me voy a poner en campaña de llegar. Para aquellos que quieran seguirte y conocer más de este proyecto, ¿por dónde lo pueden hacer? Me pueden seguir a mí en mi cuenta de Instagram, que es Facundo-Burgui, o directamente en la cuenta del proyecto, que es guión bajo Charlie365-. bajo medio raro pero bueno no estaba disponible echarle 365 así que empieza con un bingón bajo y termina con guión bajo la cuenta